En los días en La Paz, en esta primera jornada, se observó escaso control policial. Estas imágenes fueron captadas minutos después de las 6 de la mañana, en esta primera jornada de cuarentena rígida en la sede de gobierno. Pese a que no debería haber actividad comercial ni transporte público, se pudo ver cómo ciudadanos bajaban de un minibus y cómo circulaban vehículos particulares por la Plaza San Francisco. Pese al ascenso de casos en La Paz, algunas personas salieron a caminar y a realizar actividad física. A esa hora, no se vivieron controles ni operativos de parte de la policía. Cerca de las 10 de la mañana, la situación en Villa Fátima era totalmente distinta. Siete personas fueron arrestadas por circular en estado de ebriedad. El comandante de la Estación Policial Integral, Juana Paza, informó que los controles se realizan en todas las esquinas y lamentó que la ciudadanía no tome conciencia y salga a las calles, pese a las restricciones. En realidad, sí hay personas que tienen necesidad para estar transitando y, bueno, pues se les consulta a las personas cuál es su necesidad y valorando la situación, bueno, pues se les permite para que puedan llegar a sus domicilios o hacerse el traslado a un centro médico, que la mayoría indican que están yendo a un centro médico. Desde el inicio de la Avenida de las Américas hasta el sector de Choqueaguillo, como también tenemos las otras zonas donde se está haciendo el patrullaje motorizado. La Intendencia Municipal también realiza el rastrillaje de las actividades comerciales, como es el caso de este camión de ventas de frutas, a quienes se les obligó a guardar la mercadería y a retirarse del lugar. A los comerciantes que no obedezcan esta restricción serán sancionados y la actividad comercial suspendida. Cerca del mediodía, los controles eran más rigurosos en todas las zonas de la sede de gobierno. Policías en las calles, controlando los permisos de circulación de todos los conductores. Aquellos que inflinjan la ley serán arrestados y sancionados. La cuarentena rígida se mantendrá hasta el día domingo. Con esta acción, las autoridades esperan bajar el índice de casos de COVID-19.